Si tú faltabas una clase de armonía tradicional, ya no, o sea, llegabas a la otra y ya no entendías nada. Conforme iba pasando cada clase, tú tenías que aprender una nueva regla. No, como yacista es una ofensa tocar a Gustavo Cerati, casi casi escucharlo, ¿no? Entonces yo me quedé así de... Y es cierto que para lo que te estaban cobrando, sí había algunas deficiencias, sí había algunas cosas que tú decías, chale, ay, de repente no vienen los profes, ¿no? Puedo contarles que en mi experiencia personal, pues sí había algunas deficiencias, ¿no? Que para lo que tú estabas pagando decías, no mames. ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿qué tranza mais? No los había visto. Mis queridos mais, en este video voy a contar mi experiencia personal mía de mí. En esta famosa y conocida escuela llamada Fermata aquí en la Ciudad de México, cuando yo cursé esta escuela, pues fue hace 15 años ya, ya va para 15 años. El Rucafi. Como en todo, en esta vida todo tiene su positivo, todo tiene su negativo, no es mi plan en este video tirarle mierda a Fermata, tampoco es elogiarla y llenarla de flores. No, voy a contar mi experiencia lo más neutra que pueda y si hay algo que tengo muy claro es que también depende de uno tomar las herramientas que tenga a la disposición. Es cierto que nada en esta vida es perfecto, todo tiene su positivo y su negativo. Sin embargo, depende de cada quien cómo ocupe estas herramientas y la utilidad que les dé. En este video únicamente voy a contar mi experiencia positiva, negativa, también voy a hablar de los aspectos negativos que tuve en esta escuela y también de mis aspectos negativos como alumno también, ¿por qué no mencionarlo? Normalmente este tipo de videos se prestan para la polémica, para el chisme y no es el caso. Simplemente quiero contarles cómo les mencioné mi experiencia lo más neutra posible. No les voy a decir tampoco que se metan a esta escuela, tampoco les voy a decir que no se metan. Tampoco les voy a decir que estudiar en una escuela los hace ser más o los hace ser menos. Creo que el hecho de que se institucionalice todo este rollo de la escuela se ha tomado como demasiado en serio. De pronto es, ah, yo soy más por estudiar más y tú qué vas a saber si tú ni eres del conservatorio. Tú estudiaste en una de estas escuelas como Marte y Lofermata. A final de cuentas, mis queridos mais, lo que cuenta verdaderamente para mí, en mi experiencia, al menos lo que yo he podido percibir después de tantos años de haber estudiado y de haber tocado música y todo esto. Lo único que puedo decir es que lo que verdaderamente cuenta es cuando tú tocas en un escenario, cuando tú estás produciendo aquí y lo estás haciendo para ti y estás compartiendo. La música no es una competencia, no es de a ver quién estudia más, quién toca más rápido, quién tiene más conocimientos del libro. Es cierto que en un momento en las escuelas puede llegar a sonar así en general. Esto me pasó tanto en Lofermata como en La Martel como en La Última de Cine. Puede llegar a que de veras se quiera como institucionalizar tanto, que sean tantos conceptos que tú digas, espérate, ¿no? Esto es, esto es, oh. Y lo interesante de la escuela de música en esta parte, digamos, más terrenal, más técnica, es que te permite estudiar o te permite comprender el porqué de muchas convenciones con respecto a la música, ciertas plantillas, ciertas perspectivas, ciertas maneras de componer, de hacer arreglos, en fin. Todas estas plantillas para que tú las ocupes como más quieras en tu juego de la música, digámoslo así, más no para que sigas todas estas reglas como algo que no se puede romper, ¿no? Todas estas son finalmente fórmulas, por decirlo así, fórmulas matemáticas que te van a permitir sonar de diferente manera, tener alguna textura, tener alguna emoción, tener algún ritmo determinado que tú quieras. Y el hecho de que esto tú lo puedas comprender en la escuela con varias personas es algo increíble que esto comparto en general, de que si tú estudiaste o vas a estudiar en una escuela, ya sea de música, de arte, de lo que sea, en fin, de cine, que puedes encontrar personas, profesores y una serie de compañeros que también traen esa inquietud. También es el espacio donde todo esto converge y tú ya puedes decir ahí, ah, oye, ¿qué tal si hacemos esto por fuera de la escuela? ¿Qué tal si hacemos este proyecto? ¿Qué tal si filmamos esto, grabamos aquello? Esto es, para mí, creo que el propósito de las cosas más positivas que yo les podría decir, ya adelantándome a lo positivo, era el año 2010. En aquel entonces, pues, solo había dos escuelas de música que supuestamente te ofrecían una certificación, o ya sea por parte de la Royal Music, que era por parte de la Gemartel, que también ese es otro trip, y fue otro tripsote, esa escuela que ya hablaré más a detalle en un video. Y estaba en ese lado también Fermata, que te ofrecía esta certificación de Berkeley, de esta escuela de Estados Unidos, lo cual era bastante llamativo en aquellas épocas. Y yo creo que todavía un poco el hecho de que te ofrecieran una certificación por parte de una escuela, ¿no? Así de renombre, ¿no? Y digo de renombre porque, a final de cuentas, mis queridos Mice, no te hace más ni menos el hecho de estudiar en una escuela de música, como se los he mencionado, esto es una herramienta nada más. Siempre he dicho que es la voluntad de querer aprender, y creo que más allá no se lleven, no crean que por estudiar en Fermata es como, ah, ya tengo renombre y estudié en Fermata, ¿no? Y estoy con la clase elite, ¿no? Y que tocan jazz, y estudié, y tengo conocimientos, ¿no? O sea, tú haces a la escuela, la escuela no te hace a ti, depende qué tanto tú la aproveches. Y obviamente va a haber cosas negativas, ¿no? Todo es perfecto en este juego de la música, ¿no? En el punto positivo de haber estudiado en esta escuela, mis queridos Mice, es que conocí a profesores y también conocí a compañeros que realmente tenían esas ganas de crear en la música, ya sea de hacer una banda, de producir, de experimentar. Esto fue lo que más me gustaba de esta escuela, ¿no? Que yo podía llegar y podía ensayar, podía platicar con amigos de música todo el tiempo, de bandas. O sea, realmente para mí fue una bonita experiencia haber pasado por esa parte de esta escuela Fermata que fue conocer a varios compañeros que actualmente sigo en contacto con ellos. Fue haber hecho proyectos, fue haber hecho bandas, fue muchas cosas muy positivas. También fue mucho aprendizaje también teórico, fue práctico. Obviamente también tuve mis faltas dentro de esta escuela, no lo voy a negar. Sin embargo, les puedo decir que lo más enriquecedor para mí fue haber encontrado amigos, profesores, distintas maneras de pensar, distintos géneros, distintas perspectivas de dónde ver la música y de una manera también, pues, que me retroalimentaba mucho, ¿no? Yo llegué a Fermata teniendo toda esta ideología del metal, ¿no? En aquel entonces era yo muy metalero, demasiado metalero rockero. Obviamente me gustaban otras cosas, sin embargo, yo pues estaba con mi guitarra de siete cuerdas, afinada un tono abajo, en fin. De alguna manera esta escuela y los personajes que fueron llegando o que yo fui encontrando en esta travesía de Fermata, me fueron ayudando y guiando para también pulirme en ciertos aspectos de la música, de mi manera de tocar. Para mí lo más valioso fue las personas que encontré en esta escuela, ¿no? En esta institución, por esa parte, en esa época me tocaron muy buenos profes, muy buenos compañeros también, aunque también, debo decir, también me tocaron dos, tres profes que tú decías, no mames, ¿por qué hacer este tipo como de shows o por qué hacer este tipo de comentarios? Si se supone que tú eres un profesor y lo que tú tienes que hacer es impulsar y motivar a los alumnos a que toquen lo que sea, ¿no? A que no necesariamente tiene que ser el jazz lo más chingón, ¿no? No me voy a adelantar, pero ese es uno de los puntos también que me sucedió mucho en Fermata, ¿no? Si es que no voy a, no voy a spoilear, así es que vamos a seguir con los puntos positivos. En aquellos entonces, Fermata ofrecía, según yo, según me acuerdo, dos carreras, una de las cuales era tu instrumento ejecutante, ¿no? Que tú te hacías básicamente un pro en tu instrumento y nada más, estabas enfocado única y exclusivamente a la ejecución y de hacerte todo un pro y virtuoso en tu instrumento, ¿no? Ya sea a la hora tanto de ejecutar las piezas como de leerlas, porque esto es algo muy positivo que me dejó Fermata, que fue el hecho de poder leer los charts, todos estos charts, entenderlos, desglosarlos y entender todo lo que sucedía atrás de la composición de la música, pues eso a mí me sirvió muchísimo, me funcionó muchísimo y realmente me llamó muchísimo la atención de estas clases de armonía que me permitieron realmente entender este lenguaje musical. Entonces, realmente no todo fue negativo en esta escuela, ¿no? Esta parte me encantó, ¿no? Entonces, ya sea que tú te dedicaras a tu instrumento, que era la primera carrera, que es ejecutante, y la otra es producción musical, cualquiera de las dos carreras que tú tomaras tenían este tronco común y básicamente tú tenías que aprender a huevos sí o sí a tocar un instrumento, independientemente si querías ser productor, tú tenías que aprender a tocar un instrumento, el que tú quisieras y el que escogieras teclado, batería o cantar o lo que fuera, ¿no? Eso en ese sentido estaba chido, muchas personas se quejaban de esto y sin embargo a mí siempre me pareció algo muy chingón que a todos en tronco común nos dieran pues armonía, que nos dieran lectura, solfeo, en fin, todas estas clases, tu clase grupal de instrumento, por ejemplo, en mi caso era una clase grupal con varios muchachos que estaban tocando guitarra y nos ponían a leer y nos ponían a tocar, nos ponían ejercicios y además también tenías tu clase individual, ¿no? Con el profesor que te tocaba, ella te pedía piezas, todo esto iba paso a paso. En mi caso, la carrera que yo cursé en Fermata fue la de producción musical y obviamente también tuve que pasar por estas materias, por todo el tronco común, a pesar de ya haber estudiado en Martel previamente, a mí me sirvió de refuerzo y me mantuvo constantemente pues en una lectura. Dos veces a la semana, a las 7, 8 de la mañana, tenías que estar en el salón de solfeo dos horas solfeando y entonando y parecía, a veces era una, era pesadísimo, ¿no? Estar a las 8 de la mañana, 7 ahí y estar solfeando, ¿no? Y sin embargo lo agradecía mucho porque por ahí de las 9, no y media, 10 ya estabas disponible, estabas echándote tu cafecito, estabas tocando ahí la guitarra con tus compañeros, platicando, no sé. Para mí fue una muy bonita época en ese sentido, ¿no? Entonces realmente a mí sí me gustaban mucho estas clases, me gustaban muchas clases, de hecho, a excepción de alguna, de una en específico que ahorita les voy a contar en lo negativo. Pero no comamos ansias, mis queridos maíz, ahorita vamos a seguir con lo positivo y ahorita vamos con lo negativo. De mis clases favoritas en esta escuela eran la de armonía contemporánea y la de armonía tradicional. Esta última, la verdad es que sí me costó bastante y siendo honestos, no recuerdo todas las reglas de la armonía tradicional. Sin embargo, puedo decir que esta clase, si tú faltabas una clase de armonía tradicional, ya no, o sea, llegabas a la otra y ya no entendías nada, ya se te iba el pedo, ¿no? Entonces tú tenías que estar en las clases de, en todas las clases de armonía tradicional, sí o sí, porque esto era lo chido, ¿no? La primera clase de armonía tradicional, pues eran como las bases, ¿no? Era como muy sencillo, ¿no? Conforme iba pasando cada clase, tú tenías que aprender una nueva regla, ¿no? Que esto era lo que me gustaba de ese profesor, me acuerdo que se llamaba, o sea, apellidaba Garay. Cada clase nos daba una nueva regla junto con las otras que ya, pues, se iban sumando, ¿no? Entonces, pues si tú faltabas una clase, olvídate, ¿no? Ya dejabas de entender porque toda la clase que tú tomabas era enfocado única y exclusivamente a esa regla en específico, ¿no? Muchas de las cosas que yo vi en las escuelas, en este caso en Fermata, sí las aplico o las apliqué en mi música o las llego como, pues, a aplicar en las cosas en general que yo llego a componer, ¿no? Que esto para mí era lo más importante, ¿no? No importa qué tantas reglas de la música contemporánea o tradicional te aprendas o qué tanto creas saber del manual de la música, ¿no? Al final eso vale cacahuate. Lo que importa es que eso que tú ya te aprendiste lo integres en tu manera de tocar, lo integres en tu perspectiva musical y eso lo hagas tuyo y al final se te olvide. Al final cuando estás tocando no estás pensando en la alteración, no estás pensando en ninguna regla, no estás pensando básicamente en nada, estás fluyendo, como en la película de Sol cuando está tocando este Maya y el piano y se viaja y se pachequea. Pues básicamente es eso, ahí este güey no está pensando en que si la tonalidad, la escala y el... Nada, o sea, el güey está tocando y se acabó. O sea, no hay pensamiento que esto creo que va más allá de cualquier academia, ¿no? O sea, las academias, en este caso Fermata, me dieron muchas bases tanto para la armonía tradicional como la contemporánea, ¿no? Sin embargo, para mí era más sencillo comprender la armonía contemporánea. Era muy... Era como muy intuitivo, vaya, pues. O sea, realmente yo no tenía bronca en esta clase. Cuando ya se empezó a hacer más complejo, más complicado era ya cuando íbamos ya en armonía contemporánea 4, creo yo, que ya era todas las reglas y todos los análisis y ya ni me acuerdo qué tanta cosa. Esas clases de armonía contemporánea me permitían leer estos charts así de las... Los cifrados, vaya, pues. Y yo decía, ah, mira. Entonces yo ya podía hacer mis charts y mis cifrados, que por ejemplo en Fermata también de lo positivo, aparte de que salió esta banda de Greenhouse que era de reggae, voy a buscar el material porque es una banda que estaba muy bonita, que estaba muy chida, que era como un reggae medio cósmico. Ya por ahí empezaba la influencia cósmica, viajadona, ¿no? Ya por ahí el Maya empezaba a experimentar dos, tres cosas. Otra de las clases que también disfrutaba mucho eran las de producción musical, que ahí hablaban de los productores, sus técnicas de producción, cómo podías producir, sus biografías, como anécdotas en el estudio de ciertas bandas. Esto me gustaba mucho porque tú empezabas a comprender ciertas cosas que sucedían en el estudio de producción. Para mí el mundo de la producción cuando yo entré en esta escuela fue totalmente nuevo, ¿no? Fue ya más allá de tocar, fue, bueno, ¿qué está sucediendo a la hora de que tú estás grabando algo? ¿Cómo se edita? ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo se usan estos plugins? ¿Para qué son? En fin, todas estas cosas para mí eran totalmente nuevas. Y algo que yo quiero mencionar es que yo en las escuelas realmente en algunas cosas he tenido facilidad y en otras cosas no tanto. A mí lo teórico y toda esta cosa de aprenderse cosas para mí siempre fue como un rollo, un tema, que yo tenía que estar estudiando y estudiando y estudiando. Las clases que también tenías en esta escuela, en esta institución fermata, pues eran clases de ensamble grupal, ¿no? En donde te decían, bueno, vas a sacar esta rola, ¿no? Y la tenías que sacar y si no la sacabas era como, o sea, hasta te daba pena, ¿no? No sacarla. Entonces tú realmente sacabas la rola y ahí te ponías a improvisar. Esto era lo chido, que me gustaban también los ensambles. Todas las materias de ensambles para mí eran mis favoritas porque yo podía estar ahí echando el jam con los maiz, con cualquier persona, en fin. Y para finalizar, mis queridos maiz, con todo esto positivo de esta escuela, estas clases que también me dejaron muchísimo, que fue la de negocios musicales, que te enseñaban pues cómo está estructurado todo este mundo de la industria musical en ese plano de los negocios. Aprendí muchísimo, fue una perspectiva que yo en ese entonces no tenía pues muy consciente. Y también esta clase de arreglo musical, tanto la 1 como la 2, porque fue todo un año de recibir esa materia, fueron dos semestres. Esta clase me gustó mucho y fue de esa clase donde salieron algunas secciones o esta sección del canal de covers de videojuegos porque el chiste de esta clase o el trabajo final de esta clase para que tú no presentaras el examen final, lo cual a mí me pareció excelente, era que tú hicieras un arreglo a una rola que ya existiera. En este caso, yo en ese momento escogí la rola de Legend of Zelda, la de Lost Woods, que también hace muchos años hice en este canal. Pues esa rola me basé en ese examen final, en esa entrega final. Yo entregué, me acuerdo que esta rola de Legend of Zelda, la de Nintendo 64, y el profesor le encantó, dijo, no mames, tú no presentas examen, tú estás exento. Y yo dije, a huevo, dije, eso es... Porque realmente, o sea, sí le eché muchas ganas a esa clase, lo grabé con mis micrófonos, grabé unas liras, percusiones, e hice todo ese arreglito como en swing de Legend of Zelda, ¿no? Ahí les voy a dejar el video porque este video tiene años, años, años que lo grabé. Y fueron de los primeros videos que yo decidí hacer como covers de videojuego a mi estilo, gracias a esta clase, porque entonces ya me permitían hacer mis propios arreglos y comprender también ciertas reglas y plantillas que yo podía hacer para arreglar mis rolas o para tener un... Pues sí como diferentes estilos de arreglo, ya sean parones de batería, ya sean diferentes líneas, ya sean modulaciones, en fin, ¿no? Todo esto a mí personalmente me funcionó y esta fue una de las clases preferidas del MAE. Y una de estas anécdotas con estos profesores, así con estas ideologías medio extrañas y mafufas, ya la conté en este canal hace muchísimos años. No voy a decir el nombre porque en primera ni me acuerdo del nombre porque dijo varias barbaridades durante su curso, ¿no? Y era de armonía contemporánea, lo cual me sorprendía a mí mucho, ¿no? Porque ese profesor sí sabía mucho y sabía tocar chido, ¿no? Y esa manera de pensar que tenía a veces como tan arcaica y con respecto a la música, yo decía, no mames, recuerdo que una alumna le trajo algo de Cerati, algo le trajo de Gustavo Cerati y este profesor dijo, no, como jazzista es una ofensa tocar a Gustavo Cerati, casi casi escucharlo, ¿no? Entonces yo me quedé así de, a ver muchachos, ustedes están en una escuela de música bien prestigiosa y no puede ser que quieran tocar Cerati, si quieren tocar Cerati, pues váyanse afuera y a tocar en un camión y no sé qué. Y tú decías, ay, güey, en aquel entonces, y digo en aquel entonces, eran 6 mil pesos mensuales, lo cual ya era como, ah, cabrón, ¿no? Sin embargo, para mí fue una inversión, para mis papás también, voy a estar muy agradecido y que para que no tuvieran estacionamiento o de repente se molestaran contigo porque pues no llevaras un cable o ciertas actitudes de los profes, ¿no? Sobre todo lo del estacionamiento, ¿no? Que me parecía a mí como, pues bueno, si ya estás pagando esa cantidad y supuestamente es una escuela muy prestigiosa, bueno, ¿en dónde va mi colegiatura como alumno? Sin simples detalles, en los baños, ¿no? Por decirlo así, o sea, que no era un día, eran días enteros que no había agua en los baños, que de repente los programas en las computadoras no jalaban, el equipo ya también de repente estaba un poco austero, dañado, se enojaban contigo por si no traías un cable y te decían, ¿cómo que no traes un cable? ¿Cómo puede ser posible? Eres un perdedor como músico, ¿no? Y tú decías, bueno, pues fue un checable, o sea, cualquiera se le puede pasar, voy a tener más cuidado para la otra, tampoco es para que exageren. Me consta en su momento es que algunos alumnos llegaban a hacer peticiones, ya ni quejas, ¿no? Llegaban a hacer peticiones de, oye, ¿sabes qué? Llegaban con los directivos y, oye, falta esto, ¿no? O sea, o hay esta, sucede esto en la escuela, ¿no? Y los directivos, lejos de que te escucharan, pues bueno, te decían, tú estás en la escuela, tú dedícate a estudiar y cállese, ¿no? Y es cierto que para lo que te estaban cobrando, sí había algunas deficiencias, sí había algunas cosas que tú decías, chale, esta palabra de chale, pues sí se llegaba a aplicar, ¿no? De, ay, cabrón, o sea, no hay agua en los baños, ay, no hay estacionamiento, ay, los programas no funcionan, ay, de repente no vienen los profes, ¿no? Puedo contarles que en mi experiencia personal, pues sí había algunas, este, deficiencias, ¿no? Que para lo que tú estabas pagando decías, no mames, esto no está tan chido, ¿no? Una de las materias que yo arrastré, esto ya es como mi desempeño de alumno, porque así como tuve clases muy chingonas y tuve clases en donde destaque y toda la mamada y todo eso, hubo clases en donde en donde, híjole, esta, esta, esta materia la arrastré un año y medio, yo estuve dos años y medio en esta escuela, ¿no? Y la arrastré tanto tiempo, tanto, tanto tiempo que hubo un momento en el que el plan cambió, ¿no? En el que los nuevos alumnos que entraban ya tenían otra, otra, otra mensualidad, otra colegiatura que pagar, todavía más elevada y además ya llevaban otro sistema, entonces yo estaba en esos alumnos que estaban en el limbo, que tenían más materias que estaban arrastradas, ¿no? Pues y que ya no existían en el nuevo plan, ¿no? En el nuevo plan ya no existía teclado básico, ¿no? Yo venía de un plan en el que yo tenía teclado básico 1 y 2 y básicamente pues estaba como en ese limbo, ¿no? ¿De qué va a pasar con esa materia? Pues bueno, a final de cuentas esa materia solo existía como materia de recursar y solo existía para los alumnos que la debían y nada más, eventualmente se desapareció. Yo en aquel momento era un huevonazo para estudiar teclado, de verdad, a mí me cagaba, después ya me gustó. Obviamente les estoy hablando de hace 15 años, maízos, este no es un magafi ni un mariano de hace 2, 3 años, ni de 5, o sea, es de 15 años, o sea, ya vamos para 15 años que pasaron estas anécdotas y pues en ese entonces yo no quería estudiar teclado, a mí, no sé, como que no se me daba tanto en aquel entonces, ¿no? Y se me hubiera dado si hubiera disciplinado, ¿no? Sin embargo, ahí me daba hueva el teclado básico y llegaba yo a los exámenes queriendo a ver si me pasaban y no me pasaban o llegaba estudiando medio a la mera hora y decía, ah, bueno, pues con que me pasen y tómala que de regreso. Pues así estuve un año en teclado básico con unos amigos que también estaban ahí en deuda en esa materia, ¿no? Ese fue mi desempeño en el lado negativo obviamente como alumno. Me va a dar un chingo de pena contar esto, pero bueno. Yo no terminé esta escuela de Fermata, me faltó un semestre, me faltaron 6 meses. Fue algo de lo cual yo me arrepentí muchísimo tiempo, me juzgué muchísimo tiempo, me castigué un chingo de tiempo, me daba pena admitirlo, yo me enjuicé mucho tiempo, me deprimí también mucho tiempo por decir, pinche Mariano, te faltaron 6 meses, no mames, que hubo un punto en el que yo tenía una banda de pop en la que me habían metido ahí en Fermata y en la cual pues en aquel entonces pues yo traía toda esta visión como de éxito, ¿no? De un músico con una super banda y en televisión y en radio, ¿no? Y obviamente pues yo como estaba en Fermata y esta banda pues en ese momento estaba siendo patrocinada y si había mucho movimiento, muchas promesas y yo también me ilusioné y puse demasiada expectativa, pues yo dije sí, ¿no? Se contaba mucho una anécdota de Natalia Lafourcade que había dado una plática ahí en Fermata que había dicho, si tú tienes la oportunidad de escoger entre tu escuela y un proyecto profesional, siempre escoge tu proyecto profesional, ¿no? Escuché esta anécdota y dije, pues tiene razón si yo tuviera una banda que fuera, puf, así que requiriera todo mi tiempo, pues yo mil veces me voy de la escuela, ¿no? Pero claro que me voy de la escuela, ¿no? Eso fue lo que me pasó en ese momento. Estaba en esta banda de pop que ya contaré esa experiencia a detalle, obviamente. Sin embargo, yo en ese momento ya de tanto que estábamos tocando, ensayando, ya me pagaban los ensayos, los toquines, para mí era como, wow, por fin, por fin estoy viviendo de lo que quiero, ¿no? Básicamente, si ustedes vieron la película de Soul, como me estaba pasando como Joe Gardner, básicamente, ¿no? Ver esta película de Soul que también voy a comentar en el canal porque joya también. También me pasó este trip, maestro, también me pasó este trip del ego de creer que eso era el éxito. Sucedió esta oportunidad de ya estar al 100 en la banda, dije, pues, a él le ve la escuela, ¿no? Ya comenzaba a faltar a las clases, ya de repente llegaba tarde de los ensayos, llegaba cansado, no me levantaba temprano, no estudiaba las cosas, entonces, ya hubo un tiempo en donde dije, ya, chingue su madre, ya no voy a ir a Fermata y voy a dedicarle mi tiempo completo a la banda, ¿no? Y yo en ese momento, pues, bueno, es lo que yo tenía que vivir, no considero que estuvo malo, tampoco considero que estuvo muy bueno, sin embargo, me permitió tener esa experiencia del error de cagarla, ¿no? Porque esta banda, de repente tuvo cosas muy turbias, de repente tuvo cosas que no me gustaron, empezaron a llegar managers ahí como que empezaron con cuestiones de dinero, con cuestiones de imagen que pues realmente se empezó a distorsionar todo y entonces yo me comencé a arrepentir de haberme salido de la carrera, dije, no mames, pinche May, no terminaste la carrera por seis meses, o sea, esto ya más adelante me pasó en la última carrera que fue la de cine, que fue en SAE Institute, esto ya es tema de otro video también y que también esto me sirvió de elección porque yo cuando ya estaba en la carrera de cine ya tenía yo, este, pues yo ya daba clases, yo ya estaba haciendo videos, ya generaba de los videos, ya generaba de lo de las clases y para mí la carrera de cine fue como poner a prueba eso, lo de Fermata, de a ver si es cierto, entonces la carrera de cine sí la terminé, fue un logro en donde por fin logré desquitarme de ese loop, de ese bucle de dejar las cosas inconclusas, esta anécdota me va a dar un chingo de pena contarla pero bueno, la voy a contar, este es un iPod Touch de esa época, el primer iPod Touch que salió, este iPod Touch, ahorita les voy a decir qué tiene que ver con Fermata, pues bueno, esto fue en el año 2010, el primer semestre, de hecho, no había estudiado para el examen, creo que era de armonía, no me acuerdo, y entonces para mí fue muy fácil hacer un acordeón junto con otras personas en, pues aquí, en el iPod, y me acuerdo que el profesor sí se dio cuenta que había varios que estaban haciendo trampa, entre ellos yo, que había anotado aquí algunas cosas que no había estudiado, me cachó, nos quitó el examen y dijo, quiero hablar con ustedes al final de la clase, y yo dije, no mames, ya valió madre, ya me reprobó, yo recién acabo de entrar, entonces ya cuando acaba el examen nos dice, espérenme, habla con nosotros, y entonces el mai le pone seguro a la puerta y nos empieza a chantajear, y dice, no, lo que ustedes acaban de hacer no se vale, yo antes era muy blandito, y sin embargo, pues la vida me ha enseñado a ser pues duro, y ya nos empezó a tirar ahí como un rollo, y yo dije, a ver hasta dónde va esto, y me dice, si ustedes quieren que yo no los repruebe, y esto es así, nada más para que yo no los repruebe, para que sigan asistiendo a mi clase, porque ustedes están reprobados ya de entrada, por tramposos, pero yo les voy a permitir siguiendo a entrar a mi clase a ver si los dejó pasar, este examen está reprobado, y entonces la condición es que nos empieza a chantajear el cabrón, nos empieza a decir, a ver tú dame tu celular, o sea si quieres pasar dame tu celular, entonces nos empieza a chantajear, fue una cosa que yo dije ¿qué? yo dije, nos va a tirar un rollo, nos va a regañar, nos va a decir que nos va a llevar con los directivos, no sé, o sea jamás me pasó por la mente que nos fuera a chantajear, entonces cuando pasó conmigo me dijo, oye me interesa tu iPod Touch, ¿qué dices? o sea tu iPod Touch por pasar la materia, yo dije, ah sabes que te vas mucho, pero algunos accedieron con su celular, otros no sé si con dinero, la verdad no sé, sin embargo si se me hizo una escena bastante incómoda, de pena, de cringe, si lo quieren ver así, y nunca había contado esto en los videos, sin embargo también esto es un aprendizaje ¿para qué? para que ustedes si van a una escuela chingada madre estudien, no hagan lo mismo que hizo Mariano en aquel entonces, esto no me hace ser perfecto y tampoco busqué ser perfecto en ninguna escuela y mucho menos aquí, al contrario, me interesó conocer otras perspectivas y me interesó profundizar en toda esta teoría de la música que ya años después comencé a interiorizar y comencé ya a profundizar de una manera más personal, que esto ya lo contaré más adelante de cómo tuvo que ver mi experimentación musical a lo largo de los años porque ya después no nada más me gustaba el metal, ya ahorita estoy haciendo otros géneros musicales, por ejemplo lo que ustedes escucharon al principio de este video, lo que estaba tocando ese riff con delay, pues es un riff de mi banda Dharma 369, la cual ya está disponible en YouTube Music, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas digitales, esa rola que ustedes escucharon, ese riffsito que estaba tocando es del segundo EP y se llama Bessica Pieces, ya pueden encontrar tres EPs, tres álbumes, de Dharma 369, así es que mis queridos mais, aquí abajito en la descripción del video pueden encontrar todas las redes de los proyectos que traigo actualmente. Así que mis queridos mais, esto ha sido todo por el video del día de hoy, no olviden activar la campanita de notificación para que les llegue nuevo video semanal de Magafi, ya estamos aquí de vuelta, voy a comenzar con estas experiencias, también ya estoy ahí haciendo algunos tutoriales para que podamos seguir con este rollo de compartir y seguir aprendiendo en el instrumento, gracias por estar aquí presentes mis queridos mais, una vez más todas las redes de todo el contenido que estoy haciendo además de estos videos están aquí en la descripción del video, les agradezco que estén presentes y una vez más les recuerdo que la verdad está dentro de cada... Ah no, aquí no es verdad. Mis queridos mais, gracias por estar presente, esto ha sido todo por este video. Chao. 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 Chao.